¡Sube a bordo y disfruta, chico! Con el izquierdo no. Eso nunca. Mala suerte. Siempre con el pie derecho. Parece... sólida. Sí. Fuerte y elegante. Sí. Alcanzará doce nudos incluso en un vendaval. Ninguna nave de aquí a Singapur sería más rápida. ¿Qué te parece si la sacamos y te enseño lo que sabe hacer? ¿Y a dónde iríamos? La verdad es que no tenemos ni armamento ni oficiales. Zarparemos de inmediato. No te preocupes. Haré de ti todo un marinero. ¡Desplegad la mayor! ¡Subid al aparejo! ¡Deprisa vamos, tripulación! ¡Al mar, que es donde ella debe estar!